¿Cuáles son las previsiones, el reglamento en lo que se refiere, por ejemplo, a la propaganda electoral? Vamos a ver a continuación. Y además, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha ratificado que los veedores, los organismos internacionales que ya se encuentran en nuestro país, participan de todo el proceso eleccionario. La Ley 016 de Régimen Electoral, en su artículo 119, dispone 13 prohibiciones para la propaganda electoral en actos públicos a través de medios de comunicación. Entre estas están, no debe ser anónima, no debe estar dirigida a provocar abstención electoral, que no atente contra la sensibilidad pública, que no atente contra la honra, dignidad o privacidad de las candidatas y candidatos y de la ciudadanía en general, que no promueva de manera directa o indirecta la violencia, discriminación e intolerancia de cualquier tipo, que no implique el ofrecimiento de dinero, no debe utilizar cualquier símbolo religioso, no debe utilizar símbolos patrios o imágenes de mandatarios de otros países, no debe utilizar símbolos, colores, lemas, marchas, imágenes o fotografías de otras organizaciones políticas o candidaturas, no debe utilizar de manera directa imágenes de niñas, niños y adolescentes, no debe utilizar imágenes de la entrega de obras públicas, bienes, servicios, programas y proyectos, no debe utilizar resultados o datos de estudios de opinión con fines electorales, y no debe utilizar símbolos del Estado plurinacional. Rumbo a las elecciones generales, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral señaló que los veedores internacionales acompañarán todo el proceso electoral con la información y capacitación, además se realizará un seguimiento a medios de comunicación y organizaciones políticas. Vamos a tener el proceso de acompañamiento de observadores internacionales que son instancias similares a la nuestra, en unos casos llamados consejos electorales y en otros tribunales electorales, vamos a tener el proceso de acompañamiento de los diferentes países, asimismo vamos a tener el acompañamiento de miembros de la OEA, también hemos tenido la oportunidad de reunirnos con miembros de la Unión Europea que van a acompañarnos en este proceso, bueno, son observadores internacionales que por nuestra parte estamos asegurando la participación para que tengamos un acompañamiento, un seguimiento de todas las acciones a lo largo de este día. Indicó también que se está solicitando la participación de observadores internacionales indígenas, siendo que se recibieron solicitudes en el marco del presupuesto se accede o se rechaza a los mismos.